Y dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Te doy gracias Jesús por tu palabra Gracias oh Dios porque tu Espíritu está con nosotros Y podemos sentir esa presencia gloriosa Gracias porque nos amaste Y gracias oh Dios porque nos alcanzaste Con ese amor eterno y sublime Tu amor para con nosotros se perfeccionó En ese sacrificio en la cruz del Calvario Háblanos oh Dios, háblanos Amén Puede sentarse mi amado hermano El tema de esta noche Jesús lo sigue haciendo Mis amados hermanos En esta ocasión Dios muestra su plan perfecto Y este plan perfecto se muestra En el tiempo exacto que Él obra Y si nos ponemos a pensar El tiempo de Dios es tan perfecto Que cuando Él hace una obra Lo hace para glorificar su nombre Y para que este evangelio Se haga, sea siendo o siga siendo Esparcido a todo aquel que tiene que ser alcanzado Y esta palabra nos enseña Que Dios siempre obrará a favor O hará el favor para aquellos que son suyos Y por eso mi amado hermano Es que nosotros no tenemos que estar preocupados Por lo que está O por lo que ha de venir O por aquello que ha pasado Pues nosotros somos de Él Por lo tanto estamos seguros En el tiempo perfecto de su santa voluntad Mis amados hermanos Pedro y Juan Fueron hombres que se dejaron usar por Dios Y esto nos muestra lo importante que es Hacer su voluntad ¿Por qué? Porque nosotros que estamos En el tiempo perfecto de Dios Tenemos que estar confiados en Él Pero también aquellos que fueron llamados Llamados al servicio de Dios Tienen que estar buscando Y haciendo en cada momento de su vida Para que la obra del Señor Siga avanzando Y que Dios siga obrando A través de estos tiempos Tremendos que estamos viviendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!